...cuál mantiene la pelota y sale tocando y viene el despeje que recupera tranquilamente el torneo de Amén García, Chapita Flores, Tucker erróneo, viene el conjunto de la GOL de la gente 007 del gol, Taylor Walter Bond, Alex Aguirre ...que ayer no vio actividad por cierto de Barracudas, pelotazo largo de Waldman, buscando el camiso 22 Perera, Perera le pegó, y luego remota Ramone, GOL de Tacoma, el jamaicano Ramone Palmer pone el segundo, señor Enrique... ...cores muy grandes que en la cancha se le está complicando, cuidado. ...la tiene el 07 del Bond, la ganó, el conjunto del Flash, golazo... ...GOL... ...Jace Hanson, poniendo el tercero en la frente del Flash, Tacoma está... ...Youtube... ...ταentre los del Flash... ...youtube... ...youtubeando... ...youtube... ...youtube Gracias por ver el video.